¡En el capítulo anterior! I go, I go, a casa a trabajar… ¡Tarerep! ¡Me he adelantado! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me he dado! Pensaba que iba a poder pasar por su lado, pero madre mía, me ha pillado desde Cuenca el cabrón. ¡Seguimos pa'lante! ¡Ay! ¡Dragón en la hostia! ¡Qué susto me he dado! ¡Hay gente a la que estas mierdas les marean muchísimo! ¡A mí me encantan! ¡Escúchame! ¡Me la quiero quitar! ¡Me la quiero quitar! ¡Me la quiero quitar! ¡Ay, qué rico! ¡Proteína! ¡Y la espada esta por la cara que… ¡Ok! ¡Me la quiero quitarlo! ¡Soy un movimiento! ¡Me la quiero quitar ya! ¡Me la quiero quitarlo! ¡Misos tres cosas están ahí! ¡Adiós tenemos que estar dentro de Buna! ¡Eso te quieres! ¡Eso te parece que estén en el camino con una vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sicuríbete! ¡Hora! ¿Y quién va a ver en el puto láser ahora, tío? ¿Qué queda ya? ¿Por qué hay aquí? Han salido ya todos, ¿no? ¿Qué queda ya, tío? Es que, claro, ya sé cuál nos falta Nos falta uno Nos falta uno y acabó muy mal Nos falta uno y acabó terriblemente mal Y estamos en su zona ¡Hostia! Vale, no me lo puedo quitar No me jodas, mi pana Mal rollito Se está escuchando a Freddy Se está escuchando hablar a Freddy ¡Hijo de puta que sos! Vale, ¿dónde está el...? ¡Ah, es esto, coño! Lo estoy escuchando detrás Lo estoy escuchando detrás Lo estoy escuchando detrás ¿Dónde pollases? ¡Ah, qué hijo de puta que atraviesa las paredes! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Me voy a cagar, me voy a cagar, me voy a cagar, me voy a cagar! ¡Cuídate la máscara! ¡Cuídate la máscara! ¡Cuídate la máscara! ¡Porque no me la puedo quitar?! ¡¿Porque no me la puedo quitar?! Hostia Buda. Esto es Freddy, ¿no? Esto es Freddy. Está muerto. Ah, vale. ¡Y una polla! ¡Que tiene cara en el culo! ¡Ah, que me está cayendo! ¡Me he calzado! ¡Me he calzado! ¡Que me chingue! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me tengo detrás de una! ¡Me he quedado pegado! ¡Chúpame la verga, cabrón! Vale, auto guardado. ¡Que mal trago, tío! ¡Uh, míralo, míralo! ¡Si me pego mucho me matas! ¡Quiero ver el jumpscare, en verdad! ¡Joder! ¡Es que no te he podido ver bien! ¡Es que dabas mucho! ¡Te falta la cabeza! ¡Y tienes como la cara ahí en la...! ¡Muy nightmare, eh, tú! ¡Ole, mira, baila conmigo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiré, tiré! ¡Tiré, tiré! ¡Tiré, tiré! ¡Jejejejeje! ¡Jejejejeje! ¡Chúpela, perra! Ahora es cuando sale rompiendo una pared aquí. ¡PRAAAA! ¡Y me acojono! Y me toca volver a correr. No te extrañes, eh. ¡Aaah! ¡Pues justo! ¿El libidor? ¿La careta? ¡Soy buena onda! ¡Soy buena onda! ¡Soy buena onda! ¡Soy buena onda! Vale, auto guardado. Quiero ver el susto. ¡Viene a por mí! ¡Con lo que tú has sido, mi pana! ¡Para adentro! ¡Hola! ¿Tenía un regalo dentro? Lleva como un paquete de regalos, ¿no? Bueno, no lo sé, me voy. No te follan, Freddy. Venga, pasa, tonto. ¡Viene a por mí! ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora es cuando se agacha y yo me sigo cagando en todo. ¡Ah! ¿No es un regalo? Sí, ¿no? Sí, tiene un regalito ahí. Echa el hijo de puta. Te engaña. Oye, está guapo el rediseño, ¿eh? Hacerle como la boca ahí en el estómago ha estado bastante bien. Me ha gustado. Escúchame, qué mal... ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te puto creo! Te quedas ahí, ¿verdad? Vale. No te puto creo el cabrón. Llevo teniéndole pánico a ese hijo puta desde el principio del juego. Dime que no hay más. Qué poco me gustan los conductos, mi pana. Bueno, ¿y esto ahora que parece una morgue? Ah, coño. Hostia, pisa. Bro, lo estoy pasando fatal, ¿eh? Vale, supongo que mínimo un capítulo lo habremos acabado ya, ¿no? Después de... Es en esta pantalla de carga. Supongo que lo que acabamos de hacer de los monigotes y ahora Freddy en el fastbear es un capítulo menos. Por lo que quedan dos. Almuerzo de Freddy. La lonchera. Ah, que es un prototipo. Vale, lo ponía en el pie que era prototipo. Pero no es el desguazao. Jurería que sería el desguazao del final canon, ¿no? Oye, ¿pa' dónde coño tengo que ir? What the fuck? Yo he entrado por aquí. Correcto. Ah, coño, vale. No había visto esto. Casi, ¿puedes escuchar? ¿Puedo escuchar? Finalmente tengo un señal clear. he cerrado todas las nodas de seguridad. Estoy en la garaje de Roxy. ¿Estoy cerca? Casi. Hay aún un nodo que mantiene la cifra de la cifra. ¿Dónde? Roxy es el nodo final. Necesitas desactivar. Pero... Desactivar y salvarme. Salveme, Casi, por favor. Es tan oscura aquí. Vale. Nos queda un nodo. Uno. ¿Ha dicho que era Roxy? El último nodo. Lo he escuchado bien. Es que estamos en lo de... En su zona. Escuché bien, ¿no? Vale, era Roxy. Es que me ha parecido escuchar y he dicho, el último nodo es Roxy. The fuck? ¿Por qué? ¿Los otros no eran nodos? La lonchera de Bonnie. La robó waifu. ¡Foxa! ¡Foxa! Esto, esto que brillaba. ¿Y me van a pegar un bote, chaval? La hija de puta esta. ¡Ojo! Ya está ahí liándola la cabrona. Ya me la está liando. Si me pongo la máscara... No me ve, ¿no? ¡Ah, coño! ¡Está! ¡Está! Bienvenido de nuevo, Cassie. ¿Me recuerdas? ¿Por qué estás aquí? ¡Jodida! ¡Ay, el peluchito! ¡Qué lindo! ¿Pero es de buena onda? ¿O me vas a engañar? ¡Ey! 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 Tuve un día especial. Me埋め... ¡Ey! 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 ¿No? ¿No te gustó siempre que el carame de la cabana? ¡No! 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 ¡Vocí menos! ¡No! ¡No! Si me埋めo correctamente... ¡No! 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 Dover! ¡No! 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 Claro, por eso cuando le he dicho a esta cuando me ha cogido antes que me ha soltado como si nada, ¿no? Ala, tengo que desconectar. Ah... Me da igual que te folle. Me has hecho la vida imposible durante muchísimo tiempo, hija de la gran puta. Muérete. Ser un niño muy maduro. Ala, en todo el ojo, hermano. ¡Ay, qué fácil! ¿Qué me lo está intentando hacer? Que me sienta mal, ¿no? En plan de no, tío, la tienes que desconectar. Tío, bro, qué putada. Tío, no, no. Ah, te folle. Ala. Ala. Me he quitado la máscara dos veces a falta de una. A tu puta casa, Foxa. Ok. Qué susto me has dado. He localizado el origen de la señal de radio de tu amigo, pero viene debajo de la pista de carrera. Atención, estás hablando de la zona de cobertura de Red Bunny. ¡Eh, esto ya es el final! Coño, me han cerrado la puta. ¿Esto es el foso ya? ¿Qué está? ¡Esto es el foso! ¡Esto es el foso! ¡Esto es el foso! Aquí va a estar Moltenfucker. ¡Esto es el foso! 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 ¿Por qué lloras ahora, hermana? El trauma ya se pasó hace tiempo Vale, el ascensorcito Ahora llora Después de haber tenido no sé cuántos traumas con robots asesinos Llora ahora, ¿sabes? Uy, va Ese cambio ahí, de repente Uh, me he quejao ahí, ¿eh? ¿Te imaginas que está aquí abierto ahora? No hay que darle nada, ¿no? O sea, estoy esperando Esto es una pantalla de carga infinita Solo que en vez de meterme en una pantalla de carga Me han dejado aquí metido Ah, coño, se abre para este lado Un ojete de montaña Mira cómo está su gente, papá Hermano, cállate ya Deja de llorar, colega Me van a poner a llorar aquí ahora En la zona más trágica de todas Es más chunga del juego, cabrona Tengo el meao ahora mismo en la punta, ¿eh? O sea Tengo el cuello tan bien hecho, vamos Una parabólica, parece De lo tieso que lo tengo el cuello, macho Vale Esto me parece el final del Until Dawn Colega Ah, ¿puedo pisar el agua? Es que no me hace ninguna gracia La verdad, pisar el agua roja este Y demás No jodas, no jodas, no jodas Y una polla Ahora hay luz Pero es que luego va a dejar de haberla Y me voy a quedar a oscuras total, ¿verdad? Esto es Me lo estás diciendo en plan de No, tranquila Se te ha hecho la linterna Pero hay luz Y ahora de repente va a hacer todo Y yo voy a cagar Me Duro Un regalo atrás ¿Dónde hay un regalo atrás? ¿Dónde hay un puto regalo? Ah, esto ¡Wow! ¡Una puta moneda! Para los recreativos Mira, otro aquí ¡Toma! ¡Dos monedas! Una para cada ojo Para cuando me caben aquí la tumba Venga, dame una tercera moneda ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me voy a hecho una partida Que luego cuando salga Espectacular Hostia, que recuerdos Me acaban de golpear Hermano Hostia, que recuerdos Me acaban de golpear Bro En un momento Cuéntamela Cuéntamela Candy 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 Oh Y se aprendió la nana Escúchame El niño que cantaba una nana Era el puto Freddy, hermano Requiere un objeto ¿Cómo que requiere un objeto? ¿Qué objeto? Hay una monedita más Ah, es con las monedas ¿Dónde está la otra moneda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero que termine la historia Abajo Aquí Y una polla Que se aprendió la nana La va a cantar Y el niño va a ir a verla Y ya está Y la va a palmar No tiene más La historia se ve venir Desde Cuenca Pero Pero quería que me la contara ¿Por qué hay burners Todavía está en todas las monedas Es como el interior de un oven Vámonos, vámonos, vámonos Espérate, espérate Yo creo que me cuento la historia Esta Cuéntamela, mi pana Uy, el monstruo le hizo un MLG Del copón al niño Y adiós Hala, vámonos Una historia a 4 euros ¿Algo más por aquí? No Escúchame ¡Eh, eh, 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 eh! La cámara esta chunga Donde estaba el Freddy Esta mierda por aquí This is a Sprintrap base, baby And I don't want it ¡Ojo! ¡Ah! Quería más historia Vale Me veo como un cabrón, hermano Calculatez Calculatez Vale Ok Ok Ok, mi pana Ok Preparados y listos Que me voy a poner un susto muy gordo Me veo aquí encima, ¿eh? Uy, va Escúchame ¿Por qué está esto verde? Se va a romper y me voy a caer, ¿verdad? Ah, no, es por aquí Ok Ok, ok, ok Esto sí tiene muy mala pinta, ¿eh? ¿Tú qué coño eres? ¡Una mochila! Ok 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 Esta éxa Outside Toda 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 Coño Pues sirvió pa' verga Ah, mira, hay más Protocolo de seguridad desactivado ¿Seguro que quieres continuar? Sí Ay, puta No me jodas, va a tocar correr Oh Ah Ah, ok La máquina sola se ha ido a tomar por culo Muy bien Ah, no, tengo la linterna Es verdad Vale, ahora no puedo hacer No, bebé, es un cagao Eso no es Gregory, mi pana You're not Gregory What are you Are you the printry? I'm Gregory Y ¡Draje! To Focin Debe ¡Draje! 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 El copión, el Mimic ¡Hostia la puta! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy colosal, pero tú eres horrible ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ya luce! ¡Ya luce! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hermano! ¡Que lo tengo peado! ¡Y una polla! ¡Y una polla! ¡Estoy donete! ¡Chúpala! 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 ¡Mierda! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡En el Outlast se moría uno como tú! ¡Hijo de puta! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡Hora! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se ha matado el niñato de los cojones? ¿Y la vendida esta, hermano? Puto Digreg. O sea, yo me dejo aquí los putos ovarios. ¿Y va el hijo de puta y me estampa con el ascensor? Podría haber sido el auténtico Gregory o el imitador. Aunque sea el imitador. ¿El imitador me ha guiado hasta ahí para qué? Me podría haber guiado mal y seguramente haberme encerrado y ya está, ¿no? Secreto detrás de los créditos. ¡Casi! ¡Hostia! Ah, ese es el secretazo. ¡Casi! Y ya está. ¡Guau, secretazo! Claro, o sea, yo entiendo que el Gregory del final sí es el auténtico, porque yo ya tenía el walkie-talkie del Mimic. Entonces, yo entiendo que para que no escape el Mimic, me hayan estampado. Pero, hermano, estoy subiendo en el ascensor. Déjame subir y estamparlo después. ¿Sabéis lo que te digo? Tampoco es tan complicado. ¡Curre! ¡Aquí! ¡Ah, esto! ¡Captain! ¡Estoy bien! ¡Habré un lugar! ¡Habré un lugar! ¡Qué pedazo de mierda! ¿Esto es un final? Se llama Final Brasil. ¿En serio? ¡Brother! Aquí hay que encontrar cámaras ocultas y su puta madre. Vale, aquí están todas las cámaras ocultas. No lo voy a hacer ni de palo, chaval. Secret ending, escape del Mimic. Hostia, esto tiene que ser con el brillo a toda hostia, ¿no? Porque yo no he visto a ese personaje así. Yo he visto una cosa muy oscura con los estos y ya. Eso es por hacer ese final. ¡Estoy bien! ¡Papá! 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 ¡Qué pedazo de mierda! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Coño de tu puta madre! ¡Qué susto me he dado! ¿Y ya está? ¿Y el brazo mecánico lo ha matado? ¿O qué? ¡Es verdad, hermano! Como en el Sister Location que estaba el Scooping Room. ¡Es cierto, tío! ¡Buah! Es que son demasiados juegos. Ya hay muchos años, ¿eh? Yo, sinceramente, espero que con las películas ya lo dejen bien cerrado de una puta vez. Que hagan un canon, que sea lo que tenga que ser y ya. Hasta el propio Scott mamoneó a todo el fandom con lo de Mimic. ¿Es qué es eso? Este pavo va metiendo mierda y yo creo que no saben lo que hacen. Entonces, yo creo, porque es que tanto, tanto... ¿Cómo decírtelo? O sea, tanta mierda de meter finales así atropellados y no saber qué es cada cosa, ¿sabes lo que te digo? En plan de joder. Y que luego el propio fandom sea el que tiene que hacerle la historia y demás. Ya sé que las pelis van a ser como en paralelo. Pero yo creo... Porque esto ya lo conté yo. Lo hablé en su día. Al final la gente va a ver las pelis y va a decir, ya está. ¿Sabes? O sea, esto es lo que es. El FNAF es esto. Entonces, yo creo que si ya han dicho que van a hacer 3, yo creo que van a intentar redimirse, hacer ya lo que tenga que hacer, hacer un canon, dejarlo cerrado y se acabó. Porque yo creo que esto ya se le ha alargado demasiado hasta él, sinceramente. ¿Te gustó el DLC? Sí, la verdad que el DLC me ha parecido bastante guay, quiero decir. Ha sido directo, ha tenido buenos sustos, que vale, que eran jamskers y tal, pero han estado bien metidos los sustos. Hay que decir, la atmósfera estaba bien hecha, estaba bien conseguida en el juego. Ha habido alguna parte tonta de dar un par de vueltas y de hacer un poco así de tensión y tal, que ha estado guay. Me ha parecido bien, creo que ha durado lo que tenía que durar y ya. O sea, me ha parecido que... que suficiente, ¿sabes? Creo que suficiente y bien y ya. De hecho, la parte que se me haya... que he dicho, faréis que ir a la bolera y al otro. La bolera, realmente, pues bueno, ha estado gracioso lo de tener que jugar un poco con los monigotes y tal, guay. Y luego hay que decir que la parte del... de los láser, del Fazbear Blast este, ha sido muy cortita, realmente. O sea, que ha estado bien y ha hecho para meter un poco al Freddy ahí esa parte y tal. Pensaba que iba a ser peor, la verdad. No me ha disgustado. Me ha hecho pasar buenos y malos ratos. El final, a lo mejor, es un poco más lo XD. El final ha sido un poco más lo XD, me atrevería a decir. Pero, bueno, bien, guay. Me ha parecido bastante bueno, la verdad. Así que, chicos y chicas, les ha gustado, les ha gustado, les ha gustado el vídeo, les ha gustado el vídeo, suscríbete, suscríbete, suscríbete y suscríbete al canal. Para la partida de nuevo. Hasta la próxima.